¿Te me das tu nombre? Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Lino de Sarán Laureano. ¿Eres estudiante de...? Estudiante del primer semestre de la Ingeniería en Tecnologías de la Información en Aguas y Vocales de la Universidad de Navo y soy egresada de la parada profesional técnico de la Universidad de Informática en el cliente del Conalep Manuel Manuel Pazarse. Y platícanos, ¿por qué te invitaron hoy como condecorada, así como rockstar aquí a la guardia? Bueno, principalmente he tenido un directorio académico de excelencia durante mi transcurso en la preparatoria en Conalep Ahorita acabo de ser seleccionada como una de las 10 mejores estudiantes del mundo dentro del Global Student Prize. Es una convocatoria a nivel mundial para los estudiantes que tengan iniciativas y proyectos en beneficio de su comunidad. Y yo he tenido, pues ahora sí, el reconocimiento por ser una gente de cambio dentro de la educación. Sobre todo dentro de la educación. Está en la Universidad de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y pues soy la primera mexicana que entra en este top 10 de finalistas a través de las 4 decenas que lleva el premio. Oye, y platícame, ¿cuál sería tu visión de beneficio para la sociedad? Principalmente estoy desarrollando un proyecto que se llama ITSWITON, que es un asistente médico virtual que brinda un pro diagnóstico médico a comunidades de Papán, que no cuenten con los oficios médicos necesarios. Este proyecto ha tenido un gran impacto dentro y fuera de mi comunidad, pero así también me he dedicado a difundir las áreas STEM, sobre todo orientándome a lo que son las niñas, a lo que son las mujeres, porque seguimos teniendo el campo laboral un poco muy limitado dentro de estas áreas, que durante años fueron personas por hombres. Entonces estamos abriendo estas frutas de género para que más mujeres puedan ingresar a estas áreas. Entendí bien que tu proyecto tiene que ver con Papantla. Así es. ¿Por qué? Durante el COVID-19 muchas comunidades no contaban con asistencia médica presencial. Las distancias fueron muy largas y realmente se les dificultaba pues ir a una consulta médica. Entonces lo que hace ITSWITON es brindar un pre-diagnóstico médico por vía remota. Es decir, desde cualquier parte de la comunidad podían realizar su pre-diagnóstico y tener una probabilidad de contagio. Y esto, ¿qué es lo que pretendes tú con este trabajo que estás haciendo de inteligencia para los papantecos? Totonacas, perdón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué sueñas? Yo lo que sueño es pues tener un país mejor, que los jóvenes puedan aprender a utilizar las nuevas tecnologías, utilizarlas para el beneficio de su comunidad. Ya sean agentes de cambio, principalmente que las problemáticas las puedan transformar en soluciones utilizando las tecnologías. Pero para los papantecos, los otonacas, ¿qué les quieres dar? Quiero fusionar la tecnología con la cultura. Somos una comunidad muy amplia, la verdad, con mucha tradición, con mucha cultura. Y lo hemos visto en diversos proyectos en los que luego llevamos el calo volador, que está pues automatizado con un motor y la gente se sorprende. Entonces es esta forma también de difundir lo que es Papancla. La reconocen muchísimo por ser la ciudad que perfuma el mundo, por tener los voladores. Entonces también hay que ubicarla por ser una ciudad con tecnología y de robótica. Ok, muchas gracias.